Una triste noticia llena ahora los medios de comunicación y afecta de lleno al mundo de la interpretación. Según ha dado a conocer la Unión de Actores y Actrices y su agencia Garay Talent, el actor Jordi Rebellón ha fallecido este miércoles 8 de septiembre tras sufrir ayer un ictus. Hace seis meses se publicaba el fallecimiento de su madre, de la que se despedía por redes sociales y agradecía la atención sanitaria. Una noticia que ha dejado al mundo del espectáculo en shock, ya que se desconocía el estado de salud del actor, de hecho no había trascendido el ictus que sufrió en el día de ayer. Jordi Rebellón, conocido nacionalmente por interpretar un gran papel en la serie Hospital Central como Rodolfo Vilches, ha tenido también cabida en otros formatos como médico de familia, servir y proteger, amar es para siempre, cuéntame o sin identidad. A sus 64 años el actor barcelonés había compartido hace poco en sus redes sociales una imagen con algunos de sus compañeros de Hospital Central y eran muchos los seguidores que se volvían locos por ver ese reencuentro con el que tanto tiempo habían soñado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!